¡Aquí comienza! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. 3, 2, 1, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes. Usted preguntará por qué estoy así vestido, porque estaba lloviendo, estaba llovinando y porque tengo una chaqueta que llaman chaqueta cortavientos. ¿Para qué sirve esa? A mi amigo Carlos Bedulla, José Velázquez Pereira, perdón, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte. Hoy con el control máster de emisión de Carlos Bedulla. En Guillermo Pulido está en redes sociales y Kevin Ferreira está en estudio, iluminación y escenografía. De impacto, todo bajo la dirección de José Velázquez Pereira. Ahora sí, mire, esta chaqueta fácil de llevar, las enrolla, usted quedan en el puño de la mano. De todos estos colores la hay. Hermosas chaquetas rápidas para que usted las pueda exhibir, las pueda vestir cuando monta en bicicleta, cuando va por la calle porque son chaquetas frescas. Chaquetas cortavientos para ir en tu bicicleta moto, para trotar o para ir al gimnasio. Pedidos, 318-636-5565, ¿no salió muy recortada fue? No, pero es que me están faltando dos números, me está faltando un número final. 318-636-5565, pero yo no alcanzo a ver en el monitor completo. Cuádremela más, por favor. Y 302-429-36, ¿qué? No, 73. Domicilio es gratis para entregas, ahora sí, chaquetas cortavientos para ir en tu bicicleta moto, para trotar, caminar o ir al gimnasio. Estas hermosas chaquetas, vea como visten, son muy claritas, muy relajaditas, muy deliciosas. Entonces, ahora sí, recuerden que ustedes deben entrar a su Facebook o a su WhatsApp, perdón, a su Facebook, a su computador o en su celular y escribir José Velázquez Pereira y además compartir, darle compartir y darle me gusta para que todos sus contactos, sus amigos en otras ciudades de Colombia también puedan ver impacto. Entonces, comenzamos de una vez, vamos de una vez, yo le voy a hacer lo mismo, voy a entrar a mi Facebook y le voy a dar compartir, eso espero que ustedes hagan también, en todas partes de Colombia y del mundo, vean para que todos sus amigos también ven en este programa. De una vez, ¿estamos transmitiendo ya? No me veo. Ah, ya, ya, ya me veo transmitiendo, ahora sí. Listo, entonces, ahora sí con los titulares de las principales noticias del día. En Florida Blanca, los vecinos denuncian cómo esta camioneta de placas BB-276, todos los días se estaciona en la calle de entrada al barrio y no da la posibilidad de que otros vehículos, motos o bicicletas puedan salir del barrio. Esto es lo que denuncian. En Bucaramanga, dos ratas venezolanos que van a ver al final del video, saquearon el negocio en donde les dieron trabajo y les dieron de comer un par de días. Después de que los dueños se fueron, ya lo habían estudiado, y aquí ve cómo sacan cantidad de cosas en una bolsa. Y al final del video les voy a mostrar la cara de estos delincuentes. En Bucaramanga, en Florida Blanca, también están denunciando a las bucetas de transporte escolar como esta, que todos los días se están pirateando, haciendo transporte ilegal. Ya le enviamos la información a la directora de tránsito de Florida Blanca y al director de tránsito de Bucaramanga y al comandante de la policía de tránsito, porque son varias de estas bucetas, las que inclusive tienen el descaro de colocarles tablero, en donde hablan precisamente de las rutas que van cubriendo, en donde van pirateando. En Bucaramanga, las motos oficiales de tránsito están parqueadas en los patios. Son cerca de 50 o 60 motos que no pueden salir a patrullar por falta de que SOAD no tienen seguro obligatorio de accidentes de tránsito, por lo tanto las tienen que dejar abandonadas en los patios, con el daño para la ciudad que requiere la presencia de ellos de manera inmediata para un accidente, para dar movilidad o dar paso en cualquier sector. El director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, sostuvo que se estudia la posibilidad... En Bucaramanga, el pico y placa, estarían exentos carros y motos matriculados en Bucaramanga, porque hay más de 280 mil motos y 300 mil carros que circulan en Bucaramanga, matriculados en otros municipios, pero que no pagan impuestos en esta ciudad y si dañan las calles, utilizan los semáforos y además necesitan de la señalización costosa y millonaria que hace tránsito. El alcalde Rodolfo Hernández apoyó al director de tránsito en la propuesta de imponer pico y placa, carros y motos que estén matriculados en otros municipios del área metropolitana. Una mujer fue víctima de hurto por parte de dos delincuentes que se movilizaban en una moto sobre la carrera octava con... En Sanquil y en Bucaramanga, esa sí era, en la sala 5 del Centro de Servicios Judiciales, aquí está Lucho Cerrucho con Ludmine Stunkel, quien hoy le ficaban medidas de aseguramiento si lo mandan a la cárcel, lo dejan libre o lo dejan vinculado al proceso por los delitos de contratación. Corrupción, igual que su patrón Lucho Cerrucho, con quien se ve la foto con el tema de los embalses de Tona, la construcción de la planta de Avelinos. Pilas, con estos ratas que en Bucaramanga son muy hábiles y engañan a las cajeras haciendo el cambiazo de billetes, fueron pillados por las cámaras de seguridad de Servientrega. Aquí le mostramos las caritas de cada uno de ellos para que las muchachas en los bancos y las cajeras de los supermercados estén muy truchas. Andrés Rodríguez, empresario de la educación, falleció en un accidente de tránsito lamentable el pasado martes en la madrugada a la una de la mañana, debido a la falta de señalización y a la falta de iluminación en uno de los retornos que están construyendo. Andrés, tu partida no es más que el comienzo a un nuevo despertar en las manos del Señor Jesucristo, a quien le pedimos que proteja a todos los moteros de Colombia. En Bogotá, la Cámara de Representantes condecoró a la Federación Nacional de Cacauteros con la Orden de la Democracia a Simón Bolívar en el grado de Cruz de Comendador por sus 50 años de servicio a la cacaocultura colombiana. Ojo con este rata que roba bicicletas, como esta que se robó y fue pillado por las cámaras de seguridad en un conjunto residencial, para que estén pendientes porque engaña a los heladores, los embolatan y entra al parqueadero a robarse bicicletas. Los conjuntos de la Ciudadela los preferidos. Ella es la propietaria de una motocicleta que el pasado viernes... En Barranca Bermeja, se llevan la motocicleta que no era de ellos o algún rata se la llevó. Eso le ocurrió al esposo de esa mujer, quien tenía esta moto bonita y le dejaron la moto fea. La policía metropolitana de Cúcuta, mediante controles operativos... En Cúcuta, fue capturado un rata de motos y recuperadas tres motos que habían figurado como robadas en la capital del norte de Santander. Una mujer fue víctima de hurto por parte de dos delincuentes que se movilizaban... En Sanquil, dos ratas en moto. Aprovecharon que estas dos mujeres iban solo a uno, Marrillero le robó el bolso a la señora. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en Impacto. El defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Vamos a continuar, pero vamos a saludar a Oscar Iván Xochaparra, que está en sintonía en este momento. Carlitos Andrés Delgado Ramírez, Robinson Quintero, Hassan Valdivieso. Robinson Quintero está en la mesa de los santos, qué bien que nos esté sintonizando. Está sintonizándonos también Hassan Valdivieso, la abuela motera Olga, Fernando Maldonado, Nazle Pereira Arana, está en sintonía. Muchas gracias, lo mismo que Oscar Nicolás Carrero Cañas, el abogado, mi amigo. Saludo motero, igualmente Yurley Mantilla, Carmen Sofía Grimaldos Quiñones, Capaola Hernández, Yeis Ortiz y Ermer Pérez también nos están sintonizando. Comenzamos con la primera noticia del día y esto tiene que ver con en Florida Blanca, cómo los vecinos denuncian al conductor de esta camioneta, quien todos los días hace lo mismo, mal vecino, párenme ahí la placa, BBI 272, esta camioneta, vuélvame a colocar el video desde el comienzo, porque todos los días se parquea, esa camioneta gris de carrocería destaca, todos los días el vecino la parquea, es un mal elemento, mal ciudadano que no piensa sino en él, qué tal que le atravesaran en la puerta de la casa de ese señor un carro o una moto, se imagina que no le gustaría, pues lo que no le gusta, que le hagan a usted, no se lo haga a los demás, mal vecino, que se corrija, porque ya le demandamos el video al comandante de tránsito de Florida Blanca y de la directora de tránsito para que haga una efectiva limpieza con agentes de tránsito y con grúa para que partan a estos señores que son malos ciudadanos y que parece que hubieran sacado el pase en un tamal. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. CEA Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones, instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, calle 50, número 2323, Bucaramanga. Saludo a moteros, dos al pecho y uno arriba. Me toca hacerlo con la izquierda, porque a la derecha estoy un poquitico resentido todavía y me duele mucho. Saludo a los televidentes. Pero vamos a saludar a estas personas que todos los días nos encontramos. No se les olvide que el mecánico Eliud Alvarado Durán es el experto en cajas automáticas, es el experto en la mecánica de carros para también preparar los vehículos para la revisión técnico-mecánica. Eliud Alvarado Durán es el técnico de confianza, la persona que yo recomiendo. Por eso deben llamarlo cuando usted necesite un mecánico para su carro. 317-684-4508. Eliud Alvarado Durán cuenta con herramienta especializada, tiene además el banco de inyectores, le preparan el carro para la revisión técnico-mecánica, el luz, el freno, dirección, de todo. Usted necesita conocer la compresión de su motor, porque su motor puede estar consumiendo gasolina. Demasiado no tiene potencia. Por eso Eliud Alvarado Durán le hace el diagnóstico con el aparato que tiene y de una vez le dice cuál es la falla y cómo se le puede arreglar. No se les olvide que también nuestros televidentes, quienes son los amigos de Metálicas, Metálicas Esteves, ahí está en sintonía. Muchas gracias y todos nuestros amigos. ¿Qué pasó? Carlos le había dicho que entrábamos con esas. En Metálicas y estamos con la otra, con nuestra amiga Pancha, la locutora animadora. Ella es una persona. Bueno, en Metálicas el bodegazo, perdón, Metálicas el bodegazo, vitrinas, estante, muebles metálicos, calentadores eléctricos y de baño María, carros para comidas rápidas. Don Víctor M. Suárez, propietario, en la calle 31 a 16, 32. Y también está nuestra amiga Pancha, alquiler de sonido. Esa mujer bonita que usted ve a la izquierda de sus televisores es Pancha. Él tiene su propio sonido, alquiler de perifoneo, animación profesional, locución. Pancha, la voz, arroja.com, amiga del señor de los milagros. Usted la puede llamar a Panchita, nuestra amiga locutora profesional, al 317-784-9553. Pancha, la voz para que le anime su fiesta, le haga la publicidad a su negocio con amplificación. Seguimos. Miremos en noticias, como en Bucaramanga, a las 12 de la noche, mire lo que ocurrió en la carrera 21 con calle 53, en el restaurante Palo de Mango. Mire la hora, fue el 12, 17, y mire, son las 12 de la noche, 9 minutos 35 segundos, cuando dos ratas venezolanos que les habían dado trabajo en ese restaurante como meseros donde dormían y comían, pues salieron, se volaron con los elementos de valor que reunieron. Y ahora usted ve a la izquierda de sus televisores, ve cómo va saltando una pared y saliendo por la puerta con cualquier cantidad de maletas, de cosas que se robaron estos miserables ratas venezolanos, que yo quiero que, amigo Carlos, al final me le ponga la imagen, los ponche uno y luego los de corre, les de pausa para que se den cuenta cómo es que estos miserables robaron en el restaurante Palo de Mango, cuando le dieron la oportunidad, vea, aquí va el otro, ya robó uno y ahora va el otro. No, más adelante, más adelante cuando se le ve la cara, porque aquí sí quedaron grabados. Para que si usted los ve en Bucaramanga o cualquier otra ciudad de Colombia, los cojamos y les demos una bonita paroterapia, porque estos miserables no pueden hacer quedar mal a los buenos venezolanos que andan huyéndole al hambre, a la guerra. Este es uno de los ratas, este parecido negro mamahurra, véalo, venezolano, es uno de ellos, ese miserable rata es la persona que robó y este es el otro venezolano que salieron en la madrugada, en las 12 de la noche cuando robaron el restaurante Palo Mango, donde les daban de comer, les daban de dormir, increíble, ¿no? Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Mejores bicicletas, bicicletas Milán, yo estuve mirando ya una máquina para hacer ejercicios, una elíptica y por peso, si usted es una persona gordita no vaya a comprar una de las más baratas, compre la mejor, vale 1.800.000, la elíptica para que usted baje de peso. Si es una persona como yo, hay otra que vale 1.600.000, 1.400.000, otra que vale 1.000.000, 1.200.000, depende del peso y de la calidad, lógicamente, de la elíptica. Si usted quiere que le dure un ratico o que le dure toda la vida o que le dure medio, entonces, cómprela en bicicleta Milán, donde también cuando, después de que usted la compre, le hacen mantenimiento, en caso de que usted llegue a sufrir esos bicicletas Milán, las bicicletas también para los niños. Iván Darío Pachón, Luis Efraín Herrera, saludito, Pacho Durán, saludo motero desde Zapatoca, Santander, qué bien, mi hermano. También saludemos, uy, ¿qué pasó? Me salí del video, carajo, y estaba saludando a televidentes que estaban viéndonos, ay, carajo. No se los olvide que la cazuela de Roger es el sitio en donde usted puede ir a comer una deliciosa cazuela de mariscos, donde usted también puede comprar cualquier cosa que quiera de esa comida típica de mar, una delicia en la cazuela de Roger. Debe usted ir siempre a comprar lo mejor, a compartir, a disfrutar de la deliciosa comida como estas personas, porque todos los días en la cazuela de Roger hay almuerzos, familias enteras que son televidentes de impacto y que van a comer allá a la cazuela de Roger. ¿Dónde queda? En la calle 54, 17B39, para que usted pueda disfrutar la cazuela de Roger. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se me salió la transmisión y no me está saliendo. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí estoy ya. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, se me perdieron unos. Gustavo Rodríguez, desde Neiva, el desierto de Tatacoa, en Hicopetrol, está en sintonía en este momento, Gustavito Rodríguez. Jesús Alfredo, Arisa Obregón, de Puerto Marino. ¡Qué bien, Jesús Alfredo! Donde hay que ir a comprar delicioso pescado de mar, los mariscos por libras, los pescados de río por libras, también comidas a toda la. Puerto Marino tienen tres direcciones, en la carrera 22 con Boulevard Santander, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco y tres cuadras más arriba antes de llegar a la Glorieta del Estadio. La 27, perdón, también está Puerto Marino y ahora Puerto Marino número 3 en la ciudad de la Real de Minas, antes de llegar a Gazán por la carrera 17. También Jesús Yesid Bequería Gallardo nos está sintonizando, Óscar Iván Socha, dice también Ana Grace Parra, está en sintonía, Sandra Campos Velázquez en apartado Antioquia, Nini Campos Velázquez también, Mauricio Gordillo Triana que dice José Alcalde, no gloria a Dios que así sea, hoy estuvimos hablando con el alcalde de Bucaramanga y estamos pendientes de desarrollar todos los proyectos, continuar con la misma línea, dándole duro a los corruptos, al rata que le llama rata, denunciando a los ratas y haciendo las cosas bien y empleado que no sirva va para la calle porque hay que trabajar uno es para la comunidad. Cindy Paula Franco Mesa también está en sintonía, Jonathan Villegas, Juan Pablo Sánchez Soledad, mañana el que hubo se va a retratar por el comentario joven fallecido, Juan David Torres, Fabián David Torres García, para limpiar el nombre ya que fue asesinado por un mototaxista y sus amigos bandidos, bueno, Mónica, Moniquita Villabona, dice José, las cosas sin pelo, bien, Mauricio Gordillo Triana también en la sintonía, igualmente Gerardo Arguello, desde María Paz en el norte, Mariana Cáceres, desde el norte de Bucaramanga, Hugo Castañeda, Yesive Querida, claro, Biogranic Market, saludable, te invito a un café, claro, vamos a ver, William Mancilla, Domingo Cavanzo Barrera, Chibolito, también, y agente de tránsito de Florida Blanca y su esposa, Mancilla Millán, igualmente, y Bandarío Pachón, sí señor, José Alcalde, dice Bandarío, Adrielena Navas, perdón, Javier Arenas, el quiropráctico de Girón también nos está sintonizando, Yasmín Rueda, oiga, ¿por qué se me va? Dice, no se puede reproducir el video y se me sale, no entiendo, el internet que está fallando, bueno, entonces me voy a, bueno, estamos transmitiendo bien, pero yo me voy a salir del internet este porque me tiene fastidiado ya de que cada rato se me va la señal y dejo de saludar más televidentes que a esta hora están sintonizándonos. Vamos con noticias, ah, perdón, permítame saludar a Mantilla Noguera, Edgar, Amaritza Sánchez, Harvey Velásquez, Sandra Campor Velásquez, Gerardo Aguello, Paolita González, que también nos está viendo. Seguimos, vamos de una vez con noticias, mire cómo en Floridablanca denuncian esta buceta de transporte escolar, cuando se le vean las placas, congélemere, por favor. Esta buceta y otras bucetas salen de la cumbre, están haciendo transporte ilegal, teniente Jonathan Calderón de la, como policía de tránsito y transporte y señor comandante de tránsito Florida Blanca, mi amigo Mario Pinzón, señora directora de tránsito, porque estos tipos tienen el descargo de colocarle hasta ruta a las bucetas de transporte escolar que no son bucetas de servicio público, BJJG 437. Ojo, con esta placa ya el teniente Jonathan Calderón tiene y bien por todos los vecinos, por todos los amigos y motociclistas que me envían todos esos videos porque debemos acabar con la piratería en el transporte. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Oriental y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El CEA Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo un conductor responsable y seguro. Es culpable de muchas cosas y esperemos que la justicia la condene y cuando salga la noticia la mostramos pero no sigan canzoneando con esto todos los días un señor que me está escribiendo que fastidio no ya 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 Juan Carlos Ardila ya por favor Paulita González también nos está sintonizando muchas gracias Oscar Martínez ay Dios mío sigue con eso ecuéntico no sigan con eso ay Dios mío Tatiana Delgado Carlos Eduardo Rodríguez Niño si no me toca bloquearlos siguen falsidiando Marisol Mantilla José Lías Chaparro también en sintonía en el barrio Buenavista kilómetro 5 vía Pamplona un par de vecinos de la calle 19 diagonal 56 dificultan el riesgo de la entrada de los demás vehículos de la cuadra pues envíeme las fotos y el video y mandamos la policía a tránsito para que le hagan su respectivo comparendo José le cambiaron el casco verde que le vendieron se le descolorizó no no todavía no ahí estamos Laura Curcho desde Cali muchas gracias Laurita es una mujer bonita motera además que siempre está en la sintonía Mantilla Noguera Edgar Tatiana Delgado también está en la sintonía Pinzón Ardila Germán Doris Díaz Carlos Andrés Lozano Cuadros Mantilla Noguera Edgar que dice saludo motero Alexandra Niño Alexandre Carlos Andrés Lozano Cuadros bien ahora sí por favor Mincho Ardila de Manijas y Atesorios en la carrera 16 con calle Boulevard Santander ¿cierto? ahí es donde está Mincho Ardila cuando usted necesite que le arregle la puerta le eleva vidrios tienen todos los repuestos de Mincho Ardila saludos mi hermano también para Carlos Ardila y Kiki Ortiz comidas rápidas y pizzería el monomono ahí creo que están tocando la puerta con ese domicilio porque si usted llamó para pedir una papa loca para pedir ¿qué otra cosa? unos chachipapas abran la puerta muchachos el pancerote pizzas o pedir también un sándwich tradicional sándwich de pollo emparedado ¿en dónde lo debe pedir? con desgranados de maíz de todo lo que usted quiera perros calientes hamburguesas servicio a domicilio 635 1125 la comida rápida donde el mono Avenida Eduardo Santos 28 más arriba del Sena media cuadra más arriba del Sena subiendo media cuadra antes de llegar también a la glorieta del estadio 635 1125 María Elena Laitón Carmelo Garzón Benítez Luz Marina Durán desde el Refugio Laura Curcio ¡ay, Laurita, ni modo! si usted se lo merece todo hermano mujer bonita Enmer Pérez desde Girón Yolanda Regifo Villalba Mauricio Gordillo Triana Quique Esquivel en Ciudad de Médico ¡qué bien! igualmente saludamos a Ramón Sosa desde Chile que nos está sintonizando muchas gracias Ramón Sosa América Garabinia Ponte también está en sintonía Yolalizander Sanabria Vargas Fernet Barreto y muchos de los que están viéndonos ¡ah! Fernet Barreto desde Oiva Paulito Vargas Mejía ¡bien! Paulito también está en la sintonía con toda su familia Noticias vamos rápido ¿cómo en Bucaramanga las motos oficiales de tránsito están sin SOAT? no tienen seguro obligatorio de accidentes de tránsito ¿cómo quiere señor director y señor comandante de tránsito que los muchachos salgan a patrullar llegan oportunamente a solucionar un problema de un accidente de una congestión o a dar paso por cualquier lugar si las motos no pueden sacarlas porque están con el SOAT vencido y ellos respetuosos de la ley no van a salir violando la ley con una moto que tiene el seguro obligatorio de accidentes vencidos yo creo que el director de tránsito quien quedó de venir esta noche me va a resolver esa pregunta porque es imposible que un señor de contratación que es el que debe ser responsable de eso no haya sido responsable con informarle al director de tránsito que los SOAT de la moto estaban vencidos y por eso debe ajustarlo si el señor no sirve pues que no sirva y debe sacarlo de una vez que no sirve La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLEV en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. La Concordia, Chipichape, Forflash y Santandereana de Cascos, los impermeables, los baúles, los cascos, las chaquetas de protección, las botas, los espejos, los accesorios para la moto, todo en Santandereana de Cascos. En la carrera 18 con calle 48 siempre deben decir que va de parte de José Velázquez. Saludos a Don Marlio, a Luz Méndez, a La Flaca, a Ruth y también a todos los muchachos, los instaladores de los... todo allá. Saludos para Don Alirio Silva y a Susana Riveros en el barrio Café Madrid y a su hijo Ángel Silva que están en la sintonía en este momento. También a todos los policías, los custodios del Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia, a los amigos de Seguridad Acrópolis, todos los guardias que son muy formales con José Velázquez. Dios les bendiga. También saludamos a Ricardo Chacón, mi amigo Ricardo Chacón es el oficial de tránsito de Florida Blanca, que fue la director y está en la sintonía. Bueno, un gran amigo nuestro que nos está sintonizando también. Igualmente saludamos a Ramón Contreras, que también está en la sintonía en la frontera, en Casa de Cambios Carreño. Muchas gracias. ¿A quién más? Al Monomono. A Jorge Orduz Ariza, que también nos está sintonizando. Bueno, y a más televidentes que siguen con nosotros. Televidentes que también nos ven por Facebook. ¿Quiénes? Oiga, ¿por qué me dice la sesión caducó, carajo? Este vaino está molestando el Facebook mío o no sé qué es lo que está molestando. Vamos con noticia mientras tanto. Veamos ahora cómo en Bucaramanga el pico y placa, habrá pico y placa para las motos y carros matriculados en Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Y estoy de acuerdo, porque aquí ruedan todas esas motos y esos carros. Aquí la gente vive. Si quiere que no haya pico y placa, pues traslade la cuenta para acá, para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Porque la Dirección de Tránsito está invirtiendo en semáforos, en agentes de tránsito, en semaforización, invirtiendo en arreglo de vías, en la alcaldía. En todo está invirtiendo la alcaldía, en cultura ciudadana. Y resulta que las otras direcciones de tránsito no, porque aquí es donde están matriculados. ¿Cómo es posible que Girón tenga 180 mil habitantes y tenga matriculadas 250 mil motos? Es increíble. Entonces, aquí en Bucaramanga es donde debe matricularse todo. Y al que no le guste, pues que vende, que traiga la moto y traiga el carro y lo matricule en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Ah, que van a colocar entonces pico y placa en Florida Blanca, el Girón y Piedecuesta para la moto matriculada en Bucaramanga. Pues que lo pongan, eso dijo el alcalde. Más adelante van a escucharlo. El director de Tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, sostuvo que se estudia la posibilidad de implementar un nuevo pico y placa, que solo se efectúe para placas que no estén matriculadas en la ciudad. Sin embargo, afirma que aún no se ha tomado ninguna decisión. La comunidad, en ese sentido, y tiene ciertas cosas que tienen pues sus lógicas, pero también se podría causar un problema social, político, que miran los tres. Por ahora no se ha pensado en cambiarlo ni en implementarlo. Lo vamos a dejarlo tal cual como está. Por otra parte, también se anunció la nueva implementación de CEPO sobre la Carrera 27 y el sector de Provenza. Pues a partir de ayer ya se está instalando. Ya se hizo una campaña de prevención, pero vimos que la gente ha dado la vuelta a la manzana y volvieron a los parquear tal cual, y obstaculizando las vías. Entonces, razón por la cual ya en este momento se deben estar levantando todos los vehículos y que ni respete la norma, que exactamente reponerse por la infracción correspondiente. Luego de ser eliminadas las zonas azules en el sector de Cuadrapley, siguen los infractores. El director de tránsito de Bucaramanga sostuvo que mantiene constantes operativos. Estamos haciendo más de 5 o 10 operativos diarios de noche. Tenemos personas allá destinadas a las horas de la noche, tratando de quitar y sancionar a todas esas personas irresponsables que lo sienten violando toda la normatividad de tránsito y causando caos en ese sector. Según Torres Prieto, la idea es frenar las irregularidades que se presentan en estos sectores donde cobradores informales fomentan el parqueo en zonas peatonales, afectando la movilidad y la seguridad vial. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos ¡Gracias! 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 Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, no puedo hacer el saludo motero bien hecho Pero saludos a Fernet Barreto Noiva, Pablo Vargas, don Alexander Sanabria Vargas, Mireya Álvarez Patiño, Reinaldo Contreras, Rueda Contreras, Oscar Martínez, todos los que están viendo impacto en este momento Saludo motero para todos ellos Y vamos con noticias Miren, no, va bueno, vamos que entonces con Sincromoto Porque es que hay que, la sincronización de full inyección de los carros deben hacerla en Sincromoto La Rosita En la avenida La Rosita Ocar, G46 con Carrera 22 Para que usted haga las cosas correctas allá mismo en Sincromoto La Rosita Porque ellos son campeones en el tema de sincronización de carros para darles potencia, para darles rendimiento Entonces Sincromoto La Rosita de Martín Luna, Jensen Luna y el Chori Luna Seguimos, vamos con noticias Veamos que dijo el alcalde de Bucaramanga precisamente sobre lo que propuso el director de tránsito Germán Torres Prieto De que deben matricular los carros en Bucaramanga para que queden libres de pico y placa Porque a los que vengan de otras poblaciones les van a aplicar pico y placa No es mía, pero yo lo apoyo ¿Dónde pasa el alcalde? Me lo voy a poner pico y placa en Bucaramanga Bueno, que pongan todo lo que quieran Ellos tienen derecho allá a mandar en su patio Pero ¿Cómo entiende usted que concesionaron en Girón el tránsito donde tienen un intermediario que es Martín Tavera? ¿Y Cáceres? ¿Héctor Cáceres? ¿Y Héctor Cáceres? ¿Eso es Héctor Gerardo? ¿Héctor Gerardo Cáceres? ¿Uno que estuvo en tránsito? Bueno, entonces, porque él era el que sabe de eso Entonces, ellos dan bonificaciones a todos los que matriculan allá Le dan descuentos, le dan agua aromática, whisky, vino, pizza, milanesa napolitana de Dimarco y todo para que le matriculen allá Le dan plata a los promotores de ventas de carros Nos mandan los carros para acá Nosotros perdemos los clientes en la dirección Pero tenemos que pagar el mantenimiento de las vías atendiendo los accidentes y gastar cuatro mil millones anuales en cultura vial Entonces, es como usted, va y paga el almuerzo en Dimarco, pero va y pide almuerzo en Batuto Y exige en Batuto, ¿no? Tiene que ir donde pagó Entonces, a mí me pareció antes muy creativo, yo lo felicito Germán Porque eso no es que me había ocurrido a mí A que los alcaldes protesten, pues que nos digan cómo equilibramos Pero a mí me parece que eso hay que ponerlo Quiere decir que si los alcaldes chillan y ellos nunca quisieron poner el pico y placa Es que estamos bien de concepto Cuando uno chilla, es que la norma está bien O sea, que ellos pueden poner pico y placa también Puede que pongan todo lo que quieran Pero ubicados en Ciudadanos Común que tiene Bueno, entonces dé una solución, José El tema podría ser un pico y placa metropolitana que ellos nunca han aceptado Ah, bueno, entonces vamos al pico y placa metropolitana Pero que ellos tienen que aportar Aquí estamos como mocos, todos ponen Pero nos tienen de bobos, idiotas, útiles Nosotros poniendo todo el desgasto y ellos cogiendo la plata Nosotros quedándonos con todos los problemas La movilidad sostenible acá ¿Usted habla de temas de que ojalá no hubieran vehículos? En el Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Apostamos por la formación del conductor Donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro Vamos a mostrar primero estas otras noticias ¿Qué dijo o cómo fue que el Centro de Servicios Judiciales Miren estas fotografías El juez de control de garantías ¿Fotografías? ¿En qué vamos? Vamos con la 8, señor Aquí está Lucho Cerrucho Quien está preso por corrupción Por darle más de 15 mil millones Y resulta que el pastor presidente de la iglesia Que es de la tía de él O de la mujer de él La mamá de las hijas de él Resulta que ese pastor también tiene disquecontratos en el acueducto Está involucrado Y hoy le dieron medidas de aseguramiento a este señor Todavía no sabemos si es intramular O sea, dentro de una cárcel O le dieron detención domiciliaria O lo dejaron vinculado al proceso Pero le dieron libertad No sabemos todavía Estamos esperando la información Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días de 6 de la tarde A 1 de la mañana Pizza Álvarez Qué rica de verdad Saludos para todos los televidentes que continúan en sintonía de impacto ¿Quiénes son los que pagan aquí en impacto? Por supuesto, Letelier Peruquería Porque es que en Letelier Peruquería Le arreglan el cabello a las damas Que necesiten hacerse la queratina Si va de parte de impacto Desde 150 mil pesos en adelante Letelier Peruquería Que queda detrás de los cinemas de cabecera Este muchacho está muy malo Y nuestro Carlos Fedoya Está dormido Porque sabe cuáles son las versiones comerciales que van Y no está trucha No está preparado Entonces no se les olvide que Letelier Peruquería Queda detrás de los cinemas de cabecera En la carrera 354896 Si usted quiere llame a este teléfono 643 75 25 Para que le hagan todo el trabajo Y hay un creativo Que se llama Tatán Publicidad Tatán Creativo Tatán Creativo es el fuerte Para hacerle los avisos Como los que le está haciendo A la señora A la señora Luisa Durán De restaurante Dinamar Los avisos publicitarios Que le puede hacer a Jorge Ordú Y a todos los comerciantes Línea de atención al cliente 671 34 32 O 300 691 4303 Tatán Creativo También le desarrolla otros productos Como la decoración de la Navidad De su casa De su negocio Se la hace él Con decoración en Incopor Decoración en MDF Porque tiene diseño ¿Cómo se llama? Tiene cortador láser Tiene avisos luminosos Avisos acrílicos ¿Dónde queda? En el Boulevard Santander 1619 Y va a diseñar Tatán Creativo Este set El de aquí El de Impacto Este set me lo va a cambiar él Vamos a ver con qué sale este loco Porque es muy creativo Muy bueno Saludos Veamos ahora estas ratas Cómo son muy hábiles para engañar Pilas con las cajeras De los supermercados De los puntos de Servientrega De los puntos de Feiti De los puntos de ¿Cómo se llama? De las apuestas O de otro negocio Las cajeras de las tiendas Porque estos tipos Entran con el cambiazo del billete De no señorita Mire cámbienme Bueno yo no sé cómo es el cuento Lo cierto es que hoy Fueron capturados Con las cámaras de seguridad Falta que los capture la policía Y que les demos una paloterapia Muéstrame la otra vez la cara De los tipos Porque usted debe conocerlos Para que cuando le lleguen a su casa Estos dos buchones Pues usted mismo Les debe dar la paloterapia Seguimos en impacto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Bueno, los cacaocultores representantes de la cacaocultura colombiana, el representante a la Cámara, se llama, ¿cómo se llama el representante? Bueno, lo cierto es que es el representante de la Cámara que recibió o entregó la condecoración al doctor Eduard Vaquero, quien está en el centro, el más calvito que está en el centro, es el presidente ejecutivo de FECACAO. También a don Ricardo, que es el presidente de la Junta Directiva y los demás dignatarios de la Federación Nacional de Cacaoteros. Con esta orden, lo condecoraron, con esta nota, esta orden, que es la, podemos ampliarla para leer porque yo no alcanzo a leer ese tipo de letra. Lo cierto es que lo condecoraron y esa fue la nota de estilo, que le entregaron directamente en nombre de la República de Colombia y por autorización de la Cámara de Representantes, el Consejo de la Orden de la Democracia, Simón Bolívar, certifica que por iniciativa del honorable representante a la Cámara, doctor Miguel Ángel Barreto Castillo, le confirió a la Federación Nacional de Cacaoteros, FECACAO, la condecoración Orden de la Democracia, Simón Bolívar, en el grado de Cruz Comendador, dada en la Ciudad de Bogotá a los seis días del mes de diciembre del 2017. Felicitaciones al doctor Eduardo Vaquero, presidente ejecutivo de FECACAO, por todos esos logros que ha recibido o que ha logrado, o que ha obtenido, perdón, en la cacaocultura colombiana a través de la Federación Nacional de Cacaoteros. Seguimos. Veamos ahora cómo un rata entra a robar bicicletas en los conjuntos residenciales. ¿En cuáles conjuntos son los preferidos de él? Los conjuntos de la Ciudad de la Real de Minas. ¿Cuál es el rata? Mire, este es el rata, que entra, saca las bicicletas. Aquí cuando se roba una bicicleta, el rata tiene aproximadamente entre 27 y 35 años de edad. Para que si ustedes lo ven, pues le den de lo suyo. Hay que darle ricos a estos miserables que entra a robar bicicletas. Vuelve a poner la imagen de ese tipo porque ese es el rata que está pillado con las cámaras de seguridad y que si varios conjuntos residenciales, los administradores están viendo impacto, pues que también nos envíen toda la información de este sujeto. No se le olvide que el restaurante Dinamar es donde se puede ir a comer delicioso. En la Carrera 21 es el restaurante que nunca cierra. Ahí está Doña Luisa Durán, la señora de la blusa color zapote. Allá está con su hijo Cristian. Está con Doña Adela, la de Olímpica Estéreo. ¿En dónde queda el restaurante Dinamar? En la Carrera 21, frente a la bomba, ya saben ustedes que pueden ir a comer la deliciosa gallina, el pollo asado, el pescado, los mariscos también allá los venden, el restaurante Dinamar, Doña Luisa Durán. Las carnes, carnes típicas, carne asada, carne fresca, sobre barriga. A mí me gusta mucho la sopa de pescado que dan allá, la sobre barriga, también todo lo rico que hay en el restaurante Dinamar. En la Carrera 21, con la avenida Quebrada Seca, frente a la bomba, está el restaurante Dinamar. Ahí ustedes lo ven, es el único restaurante que no tiene puertas y que tiene salón para que usted pueda hacer la celebración de cumpleaños, la despedida de lo que quiera el restaurante Dinamar. Seguimos en impacto. En Barranca Bermeja, no se sabe qué fue lo que pasó. Si se robaron una motocicleta, se hicieron el cambiazo o si fue por equivocación. Yo no creo. Lo cierto es que esta señora se quedó sin moto porque se la llevó a su marido y cuando su marido fue a recoger la moto de ella, resulta que no era la moto de ella, era otra moto parecida a la que la habían dejado. Ella es la propietaria de una motocicleta que el pasado viernes 8 de diciembre fue tomada por equivocación por una pareja que salió de la unidad clínica de la Magdalena y se llevó al velocípedo que no les pertenecía, dejando una motocicleta similar en el parqueadero. El día 8 de diciembre, mi esposo entró a laborar en la clínica Magdalena a las 2 de la tarde. Después de que terminó su labor, salió a las 10 de la noche, pero la moto ya no se encontraba. Él prendió la moto, se fue, pero cuando se dio cuenta que la moto no era de él. Entonces, ¿qué pasa? Que se devolvió y pudo constatar en un video de que la moto fue, o sea, hicieron intercambios de moto y la persona que detiene la moto de nosotros, pues hasta ahorita no ha aparecido. Como han transcurrido varios días y quienes se llevaron la motocicleta de su propiedad no aparecen, ha formulado las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Ya se colocó el denuncio en la fiscalía, ya pues en, aparte de eso, la policía también el día que se perdió la moto y lo de tránsito y transporte, pero pues en clasificado también coloqué y no apareció. Pues mi moto la verdad es que estaba nuevecita, la diferencia es, si es de 2016, la diferencia es que la moto que dejaron, pues tiene el baúl dañado, está en condiciones desfavorables y pues esto, esperando y teniendo fe de que aparezca mi moto. El llamado de la propietaria de la motocicleta extraviada es a que quienes tienen su velocípedo se lo devuelvan cuanto antes y vayan por el de ellos. Pues de que no hay ningún problema, que yo no voy a colocar ninguna, o sea, ningún, o sea, no lo voy a colocar en problemas judiciales ni nada por el estilo, porque pues en las cámaras que pudimos constatar de que la persona se la llevó, no, o sea, se la llevó ni forzada ni nada, estaba en óptima, o sea, la persona la cogió y la llevó y no hay ningún problema. Entonces que la regrese y que no hay ningún problema, que intercambiemos la moto, que me devuelva mi moto y que yo le entrego la de ellos. Según la denunciante, su motocicleta, aunque es idéntica a la que abandonaron, está en mejores condiciones. Venga, hagamos la mención. Bueno, seguimos en Ipad, todos al pecho y uno arriba. Veamos qué pasó en Cúcuta, cómo fue la noticia de que capturaron a un rata que tenía varias motos robadas y la policía solo logró recuperar tres, pero gracias a Dios, a estos ratas yo no sé por qué no hay que arrastrarlos con una moto hasta que se peleen los miselables para que aprendan a robar. La policía metropolitana de Cúcuta, mediante controles operativos para frenar el hurto de motocicletas en la comuna 6 de Cúcuta, logró la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de armas y recuperó tres motocicletas que habían sido robadas. Uniformados pertenecientes a la policía del barrio aeropuerto capturaron en flagrancia a Fabián Alberto Morales Carvajal, de 30 años de edad, conocido en el mundo delincuencial como Fabián, quien se encontraba hurtando una bicicleta y fue procesado por el delito de hurto y porte y fabricación y tráfico de armas de fuego. Como resultado de estos operativos en el barrio Brisa del aeropuerto, fueron recuperadas tres motocicletas marca Auteco Boxer y una motocicleta Auteco Discovery, todas de placas colombianas. Una vez realizados los procedimientos policiales, el capturado fue puesto a disposición ante la autoridad competente y las cuatro motocicletas fueron llevadas a las instalaciones de la SIJIN con el fin de verificar el estado de los antecedentes judiciales o de comisión de delitos y posteriormente llevadas a la Fiscalía para luego realizar el proceso de entrega a sus propietarios. En lo corrido del 2017 se han recuperado 232 motocicletas, así como la captura de 70 personas por hurto a motos y se han capturado 308 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y munición. El transporte ilegal de Bucaramanga es de las quejas más grandes que hay, por cuanto está causando es una inmovilidad. El usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman entre comillas, es un riesgo. Primero porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos. Qué bien, en transporte hay que hacer transporte ilegal, por eso duro contra la piratería. Saludo motero para todos mis amigos, especialmente a los que van a comer al restaurante en mi viejo sazón. ¿Por qué rico ir a comer al restaurante en mi viejo sazón? Porque las carnes son las mejores, tienen el mejor corte, el mejor sabor, no tienen condimento para las personas que nos hace daño el condimento. Son carnes espectaculares, la carne oreada, la carne fresca, la carne de red, la carne de cerdo, todo muy delicioso. Los espaguetis como los que se comió el Chiqui Ferrer. Por eso el Chiqui Ferrer va a comer allá todos los días con sus tatuadores de Style 923. Y también van a comer allí Efraín y Ana, el marrano en zapatillado, del barrio Caldas. También Raquel Blanco, Marta Quintero, del barrio Campohermoso, de la clínica de ropa Martica. También Javier Carrero, del barrio Bellavista de Girona. Él conduce el taxi XBB 474. Siga repitiendo el video, no me está viendo la imagen. Marlo Peña, Xiomara Pérez, Camilo Rodríguez, Lizeth Villamizar, todos los que van a disfrutar de los mejores especialidades. Los fines de semana también hay. ¿Dónde queda la carrera 22 con calle 49 y 50 frente a la estación de Metrolínea de la Concordia? La parada de Metrolínea de la Concordia. Por eso es importante que usted vaya y pida allá. Y además el 24 de diciembre va a haber nuevamente servicio en restaurante Mi Viejo Sazón. Saludo para Marlo Peña, Xiomara Pérez, Camilo Rodríguez, Lizeth Villamizar, del barrio La Joya, Pedro Gerardo Camacho. También nos está sintonizando y todos los amigos que van a recibir todas las atenciones, como las que yo recibo todos los días, cuando saludo a mis amigos que van a comer mis televidentes al restaurante Mi Viejo Sazón. Saludo a Jaira Andrés Falcón, a la bella Lady, a mi hermosa Sara Valentina. Igualmente saludamos a Coquito y a todos los empleados, a todos los muchachos que siempre están en la sintonía. Seguimos en impacto. Miren lo que ocurre con las cámaras de fotomultas. ¿Qué va a pasar con todo ese proceso de fotomultas? Porque les pusieron el tatequieto. ¿Qué dice el ministro de Transporte sobre este tema? El Ministerio de Transporte presentó la reglamentación que regirá el sistema de fotomultas del país. El proceso de diálogo con la comunidad se realizará entre diciembre y los primeros días del mes de enero de 2018, ya que desde el 18 del mismo mes entrará en vigencia. La disposición que más llama la atención al interior de la norma es la que obliga a colocar los dispositivos de fotomulta en lugares donde haya riesgo de accidentalidad. Y además hace hincapié en que los dispositivos deberán contar con la señalización pertinente a mínimo 500 metros de distancia. El senador Mauricio Aguilar, quien fue proponente del proyecto de suspensión de fotomultas, sostuvo en su cuenta de Twitter que con esta medida se pondrá fin a los abusos cometidos contra los ciudadanos. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Calzado Paraíso, cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. 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 Gracias. Gracias. Como se observa, dos mujeres caminaban por este sector. Una de ellas lleva un coche en el cual transporta a un menor de edad. De un momento a otro ingresa en escena una moto con dos hombres a bordo. El parrillero de este vehículo se abalanza sobre una de las personas y por medio del raponazo le quita lo que parece ser un bolso que ella lleva en su mano derecha junto a una cartera. Las mujeres intentan seguir a los delincuentes, sin embargo, es imposible. Esto es un caso que se nos presenta en horas de la noche. Un ciudadano que se encontraba transitando por las calles del municipio, desafortunadamente, es víctima de la actividad delictiva, el raponazo. Se le hurtaron en este caso el celular y unos elementos que llevaba en su bolso. Las autoridades policiales tan pronto tuvieron conocimiento del hecho dispusieron por medio de los cuadrantes las debidas investigaciones con el fin de dar con el paradero de los bandidos. Gracias al video de cámara de seguridad se pudo identificar la placa de la motocicleta y en este momento los agentes policiales adelantan el proceso para dar captura de los responsables. La Policía Nacional ya tiene identificado, individualizado el vehículo en que se movilizaban los sujetos. Estamos realizando una actividad investigativa con el fin de lograr dar la captura de estos sujetos y evitar que sigan cometiendo estas actividades en nuestra jurisdicción. Las temporadas de fin de año se vuelven ideales para los amigos de lo ajeno, debido a la gran afluencia de público en diferentes sectores del municipio, además de las transacciones bancarias que se efectúan en el mes de diciembre, como lo es el pago de quincenas y la tan esperada prima navideña. Por esta razón, las autoridades policiales hacen el llamado a la comunidad para que aumenten las medidas de seguridad, eviten ingresar a cajeros automáticos o hacer retiros de dinero en entidades bancarias solos y dar aviso de cualquier actividad sospechosa. Todo esto con el fin de contrarrestar el actuar de los delincuentes. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. No se les olvide que me decía que la mención comercial de la mensajería La Concordia, a las personas que yo recomiendo porque son mensajeros rápidos, son muy eficientes, son muy responsables. Además, yo los envío para que me hagan las consignaciones en los bancos, para que me compren cuando yo necesito cualquier repuesto de la moto. Van y buscan el mejor precio y le pagan a usted todo y le entregan los vueltos, le entregan las cotizaciones. Mire, patrón, en tal parte la conseguí, pero en otra parte más barata y de esta calidad. ¿Usted qué dice? Que bueno, llame al 633-6062 o al 316-346-8957. Y no se les olvide que Tatán Creativo también es la persona que yo recomiendo para que le haga el diseño de las carpas publicitarias, cuando usted tenga que realizar algún evento. Tatán Creativo también hace los toldos, hace todos los avisos luminosos acrílicos para su negocio, la decoración de su casa, de su negocio, o decoración avideña, ni copor, de la fiesta, lo que quiera. Ni copor, es importante que lo tenga. Por eso, Tatán Creativo, 300-691-4303 o 671-3432, Tatán Creativo. Seguimos en noticias, vamos con la siguiente noticia, y esta tiene que ver con qué me dijo el gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, Luz Bines Tulkin, quien fue cobijado ya con medida de aseguramiento para la cárcel, miserables ratas ladrones. El exgerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, Luz Bines Tunkel, fue presentado ante un juez de control de garantías, en donde a solicitud de la Fiscalía se le impondrá medida de aseguramiento en cárcel por los delitos de, especulado por apropiación y falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se refirió a este hecho. Nosotros, Luz Bines Tunkel, el gerente del acueducto, que coayuvó a llevar el acueducto al fondo del mar como nos lo recibieron, lo recibimos y lo hemos reflotado, sin gastar ni un peso de abocado. El abocado era yo. Por esto, también es investigada la representante legal del consorcio suratá, Liliana Borges. El transporte ilegal de Bucaramanga es de las quejas más grandes que hay, por cuanto está causando, es una inmovilidad. El usar el transporte ilegal, el ejemplo, la moto pirata que llaman, entre comillas, es un riesgo. Primero, porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio, con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. No olvide que cuando usted necesite un buen mecánico, busque uno que tenga herramienta, no que le dé llaves de expansión o que le dé totazos al carro, o que le meta la herramienta que no es y después usted queda fregado. Llame al mecánico Eliudo Alvarado Durán, 317-684-4508, también para que le prepare el carro en luces, frenos, sincronización, todo para la revisión técnico-mecánica, porque tiene la limpieza de inyectores, el banco de limpiador de inyectores y también tiene, para que le mida la compresión del vehículo, si su motor está usando perfectamente trabajando. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Ah, pero no se les olvide que las chaquetas, las chaquetas cortavientos, las puede conseguir, ¿dónde las puede conseguir las chaquetas cortavientos? Son chaquetas espectaculares. Aquí están las chaquetas cortavientos, 318-636-5565, chaquetas cortavientos que usted puede pedir para cuando entre, vaya a andar en moto, cuando quieran, ¿qué otra cosa es? Cuando quiera montar en bicicleta, cuando quiera, por la lluvia nada más. Son chaquetas muy livianas, muy sencillas, ayúdeme aquí a ver. Son chaquetas con las que usted puede salir en época de lluvia, para mandar a su hijo, para usted, para su esposa. Esta chaqueta es hermosa, vea, viene en todos los colores. Chaquetas cortavientos, chaquetas que usted puede utilizar en cualquier ocasión, para cualquier situación, usted puede utilizar estas chaquetas, chaquetas en todos los colores. Bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Disculpen los televidentes que nos saludamos y que nos escribieron en los comentarios del programa del Facebook, porque lamentablemente, pues hombre, a alguien no le gusta lo que hacemos y intenta bloquearnos de todas maneras, pero no ha sido posible porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, moteros, dos al pecho y uno arriba. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y...